Adán y Eva Según el relato bíblico de Génesis, Adán y Eva fueron los primeros seres humanos creados por Dios. Dios creó a Adán del polvo de la tierra y luego sopló vida en sus narices. Lo colocó en el jardín del Edén y le dio el mandato de cuidarlo y guardarlo. Dios notó que Adán estaba solo y decidió darle una compañera que se le pareciera. Hizo que Adán se durmiera profundamente, tomó una de sus costillas y la usó para crear a Eva. Adán y Eva estaban desnudos, pero no se avergonzaban y vivían felices en el jardín del Edén. Podían comer de cualquier árbol, pero no el fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, porque si comían de ese árbol, morirían. Vivieron dichosos mucho tiempo, pero el espíritu del mal, encarnado en una serpiente, le dijo a Eva que si comían del fruto del árbol prohibido, no morirían, sino que serían como Dios, lo sabrían todo. Eva comió el fruto prohibido y convenció a Adán para que lo probara. Al instante se dieron cuenta que estaban desnudos y tuvieron vergüenza, se escondieron y cubrieron su desnudez con hojas de higuera. Dios se les apareció y les reprochó el haberlo desobedecido. Adán echó la culpa a Eva y ésta a la serpiente. Dios maldijo a la serpiente y expulsó a Adán y Eva del jardín del Edén y en la entrada del paraíso colocó a un ángel con una espada de fuego. Este relato es un elemento fundamental de la fe judeocristiana y es considerado como una explicación metafórica del origen de la humanidad y del mal en el mundo.